El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana en el Estadio de la Romareda en una nueva sesión de trabajo de los hombres de Rubén Baraja preparando el encuentro del sábado frente al Alcorcón. El técnico ha podido trabajar con todos sus jugadores en una sesión en la que han seguido preparándose para el duelo ante el conjunto alfarero, un choque que analizaba de esta manera en rueda de prensa, Yannick Buila. Va a ser un partido de mucha brega, mucha intensidad, mucho trabajo. Probablemente sea un partido con muchas faltas y así, pero bueno, no habrá ninguna excusa para ir a por los tres puntos. El equipo completará su puesta a punto para el duelo en tierras madrileñas con una última sesión de trabajo que se desarrollará este viernes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Ya por la tarde, la plantilla se desplazará al Alcorcón en busca del primer triunfo de la temporada.